Querido, ustedes saben que amo las escuelas técnicas, yo fui a una escuela técnica, aprendí a hacer vino, conserva, está bien, bueno, no era tan buen alumno y me iba a la villa a tomar cerveza ya con 17 años, pero no, eso no es culpa de los profesores, eso es culpa mía que no fue buen alumno, pero mirá lo que es esto, un auto de carrera, que ya lo van a escuchar, armado completamente en un colegio secundario, Pablo Nogués, gloriosa institución que vino mi hermano, ay me olvidé de avisarle que lo vea, pero miren lo que es, dónde están sus hacedores, están trabajando y voy a saludar al profe Eduardo Querido, ¿te tocó la parte mecánica vos? Sí, la coordinación en realidad de la parte mecánica en general, electromecánica, que es la especialidad donde han trabajado todos los chicos. Caminemos, ¿dónde están los hacedores? Están laburando, vamos a empezar por la parte tornería, los chicos lo arman en la escuela, empezaron armando todos los bujes, todas las partes mecánicas que saben que yo no entiendo, Rulito, levantás la cámara, así no caminamos tanto, contame, ¿qué estamos viendo acá? Bueno, acá en la parte de tornería justamente, donde hicieron todo lo que es bujes y roscas de todas las puntas de eje, suspensión y demás. Cuando el auto se empieza a armar acá, que dice mecánica, tornería, chicos, ¿ustedes ven el tamaño de estos talleres? ¿Quién estuvo armando el auto? ¡Levante la mano! ¡Levante la mano! ¿Quién participó en el auto? ¡Vamos para afuera! Primer lugar donde se empezó a armar el auto, bueno, quizás grite demasiado, vamos Rulito, vamos. Mucha emoción en la parte mecánica. No sabían qué pasaba los chicos. Automotores, justamente, Automotores, que es la que involucró el armado del motor del auto, justamente. Fíjense que es un taller. Me encanta. O sea, se hace todo lo que se hace en un taller. Veo mujeres trabajando, qué maravilla. Sí, hemos tenido varias, varias chicas trabajando y han aprendido un montón, ¿no? Obviamente, como todos, ¿no? Y acá tenemos un jefe de taller que se llama... Carlos Rena. Carlos. Ah, Benny Carlos, querido. Digo, nos sorprende ver una escuela secundaria, pero es un taller mecánico. Es un taller mecánico y no les tiene que sorprender que hay mujeres. ¡Vamos! Le dan a construcciones, a electricidad y en todos lados tenemos mujeres. ¡Rétame! ¡Vamos! Dice la 9, ¡vamos! Y son capaces y muy capaces las chicas. Muy capaces. ¿El jefe de mecánica se llamaba? El encargado de la parte de automotores, que es Jorge Moraga, que fue el hacedor, obviamente, el proyecto de nuestro Sport 4, que ya tenemos hecho. Jorge, ¿qué te tocó hacer a vos? ¿Armar el auto? Sí, sí, somos la cabeza, digamos, del proyecto. El auto es mío. Fue un proyecto que presentamos y tener la fortuna de que los chicos lo hicieran. El auto es todo financiado de mi bolsillo, sí. La escuela nos ha puesto un solo centavo en esto, con charola. Pero los chicos laburaron a la parte. Ellos tuvieron la posibilidad de crear algo y creo que logramos un objetivo maravilloso. Me dice Carlos Reina, que no te sorprenda ver chicas tan lindas metiéndole mano a un motor, pero yo me sorprendo. Soy del patriarcado y de la vieja escuela. ¿Su nombre? Mía. ¿Cuántos años? 17. Mira. ¿Mía? ¿Te gustan los motores? Sí, me encanta. ¿Qué estás haciendo hoy? Porque te juro que para mí esos son extraterrestres. Nada, estamos acá. ¿Boludeando? Sí. Pasaba por acá. Porque le pediste que estén tocando. ¿Qué te tocó hacer en el auto? Yo tuve que poner el carburador. ¿Y pudiste? Sí. ¿Quién te gustaría trabajar cuando salga de la NOE? Y me gusta mucho todo, la mecánica, también la parte eléctrica. Así que algo, un taller. Taller mecánico mía. ¿De verdad? ¿Con lo mecánico? Sí. Taller mecánico mía, dice el Sergio. Pensadlo. Vamos todos para afuera. Bueno, vimos. Donde se hacen los bulones, donde se empezó a hacer. Acá tengo otra compañera, otra alumna, ya lo voy a hacer. Vamos todos con el auto. Y vamos a terminar. Soldadura. Esta es la parte de estructuras metálicas, justamente, que es donde se hizo todo lo que es el chasis, parrillas y demás del auto. Mirá cómo están todos laburando, venía a este lado así para pasar, Rolito. Bien, bien. ¿Acá están haciendo algo el auto o no? No, no, el auto ya está listo. Acá, por ejemplo, están armando unas patas donde trabajamos con los motores allá en mecánica, en la parte de automotores. Eso es para poder trabajar con los motores y el armado de los motores. Fíjate una cosa, Rulo, querido. Alguien me va a contar qué son estas porque tienen una función social muy importante. ¿Qué es esto? Bueno, estas son cunitas del Hospital Noti, en la cual nosotros, con el proyecto de Escuela Solidaria, hacemos trabajos justamente de reparación de las cunas, con los alumnos, obviamente, y después se las llevamos armaditas bonitas y se las entregamos allá a la directora ahora del Hospital Noti. Fíjate, y vas a ver la atención que ponen los chicos en una escuela que por ahí tenés que andar pidiendo disciplina, silencio. Los pibes están comprometidísimos. Los que laburaron en el auto, todo afuera, que terminamos mostrando el auto. Entonces, este auto, chico, aunque ustedes no lo crean, participa ya en las competencias. Se llama Zonal 4, ¿cómo es? En los tradicionales de la FEMAT, de Mendoza. Que yo no tengo idea, ¿qué es eso? Esa es una competencia a nivel de Mendoza, provincial. Se otorga una licencia de piloto, hay que sacar licencia de piloto. Maravilloso. Y bueno, ahí estamos empezando a competir de vuelta. O sea que este auto ya compite. No es como esas cosas que hace mi hija que hace la germinación en primer grado y le decimos qué lindo, qué lindo y lo tiramos. No, esto sirve. ¿Quién lo va a prender? Sí, sirve y anda, y arranca. ¿Me vas a mostrar el motor o no? Esto también lo hicieron acá, profe. Para que vemos el motor, lo prendemos y cerramos. Entiendan que esto se hizo en una escuela secundaria y que compite en la Fórmula 4, ¿no se llama así? Arrancaba el motor, Julián, arrancaba. Pero bueno, yo sabía que lo iba a decir mal. ¿Qué bien el profe? ¿Qué bien el profe? No, tapándose lo que entra. Qué fuerte. ¿Dónde está Mía? Se me fue. ¿Tu nombre? Hola. ¿Tu nombre? Lucas Alegre. Lucas, ¿te imaginás pasando a buscar a Mía? No es que quiera meterme en lío. ¿Te la imaginás? La pasás a buscar y le decís, Mía, bueno, te vengo a buscar en el auto que yo hice. ¿Puede funcionar? Sí, obvio. Obvio, dice. Venga, uno más. ¿Qué te tocó hacer en el auto? Yo soldar. Bueno. ¿Cómo te sentís cuando ves que algo de tus manos salió tan bonito? Sí, muy feliz, la verdad, me encanta. Yo quiero dedicarme a soldadura, así que... ¿Querés dedicarte a soldadura? Ajá. La última que voy a hacer, profe, me decía, Carlos, querido, me decía, salen del Nogué y pueden trabajar, ya pueden ser maestro mayor de obra. Exacto, maestro mayor de obra, técnico electricista y técnico electromecánico. Maravilloso. Y están capacitados para cualquier trabajo que quieran hacer. Que te decía que de acá pueden ir a una universidad si quieren estudiar de médico porque lo que le abre la escuela técnica es impresionante. Subite el auto antes de la despedida, subite, subite. Con todos ustedes, primero, ahí me subo, primero, me quieren que me suba. Subite el auto, dale, sí es la imagen del día. Cuidado, Julián. Que los chicos han trabajado. De Pablo Nogueza al mundo, no, y quiero prenderlo y voy a... Y voy a ir hasta allá, voy a desagarrar 200 kilómetros por hora y después voy a frenar. Ahí está. No, no, no. Señoras y señores, para toda la provincia, el país del mundo... No, creo que hay que ser más flaco. Tienen licencia especial, queremos saber qué motor tiene el auto. ¿Qué motor tiene? ¿Qué motor tiene? Tiene un motor Audi del Gol. 1.6. 1.6, anda, anda. Ahora quiero que lo prendan de nuevo y me despido así. Ah, los fierreros... Chicos, voy a ir de acá al canal en 10 segundos y medio. No, no, no. No, no, no. Vamos. Sea prudente. Chicos. Aplausos para toda la gente que trabajó. Arranca, Julián Chávez, para el mediodía, vamos. Lo acelero, eh. Dale. Suene. Así no es para pilotos, Julián. Al en pro un poroto al lado tuyo, dale. Vamos. Dale. Gracias.